Es tu primera vez. A ver, ¿dónde estábamos, niños? Aquí. Aquí. Estábamos acá. Semiabiertos, cerrados, aspiración. Sí, hasta ahí. A ver, vamos. Continúo. Sí. Ya. Tenemos los impulsores de doble aspiración. Estos llevan aros de cierre en los dos oídos. Tienen ventajas como son la ausencia de empuje axial, una menor NPS HD y una mayor cantidad de aspiración. Estas pueden considerar como dos impulsores de aspiración simple, opuesto y en paralelo. Ya. Diga, diga, dé la orden nomás. A continuación, mi compañera va a continuar con nuestro tema. ¿Quién? Glenda. Ya, Glenda, ¿cómo está el internet? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, se me escucha. Ingeniero. Sí, dele. Bueno, las bombas de turbinas verticales. Entre las bombas, estas son bombas sumergidas que se las utilizan para la absorción en pozos de petróleo. Ya, que fueron desarrolladas, como ya lo dije, para la absorción de bombas de petróleo, perdón, o que estén sumergidas, valga la redundancia. Bombas de turbinas verticales de motor normal o superior. En estas bombas, el eje va por el vapor interno de la tubería de impulsión y dentro de un tubo protector, si la lubricación es por agua de una fuente externa. Bombas de turbinas verticales de motor sumergido, con el objeto de evitar las desventajas que se derivan de la excesiva longitud del eje. En las bombas sumergidas se han desarrollado motores eléctricos, capaces de funcionar, a su vez, rodeados de líquido o de dimensiones tales que les permite ir montados en el superior del pozo. De esta forma, colocando los motores inmediatamente por debajo de la bomba. Desaparece la necesidad del eje, cojinete o tubo protector, por lo que la columna puede ser menor diámetro para pérdidas de carga semejantes. Bombas verticales de élice. Para manejar grandes caudales con pequeñas alturas, se usan a menudo bombas hélice en posición vertical y funcionamiento sumergido. La simplicidad de estas bombas llega algunas veces a ser máxima, consistiendo solo en el impulsador axial abierto, positivo de un eje vertical, que gira dentro de la columna o tubería de impulsión. La siguiente, por favor. Mucha letra en estas diapositivas, ¿no han aprendido todavía? Bombas horizontales y verticales. Bombas horizontales. La disposición del eje de giro horizontal presupone que la bomba y el motor se hallan en la misma altura. Ese tipo de bombas se utilizan para el funcionamiento en seco, exterior al líquido bombeado que llega a la bomba por medio de una tubería de aspiración. Las bombas centrifugas, sin embargo, no deben rodar en seco, ya que necesitan de líquido bombeado como lubricante para aros, entre aros rosantes e impulsor y entre empaquetadura y eje. Como no son aspirantes, requieren antes de su puesta en marcha el estar cebadas o lubricadas. Esto no es fácil de conseguir si la bomba no trabaja en carga, estando por encima del nivel de líquido, ya que es caso más corriente con bombas horizontales, siendo a menudo necesarias las válvulas de pie o de aspiración y distintos sistemas de cebado. Bueno, esto quiere decir que las bombas horizontales no pueden trabajar en seco, ya que necesitan ser lubricadas porque si no va a haber un daño en las tuberías o en el motor de la bomba. Bombas verticales, las bombas con ejes de giro en posición vertical tienen casi siempre el motor al nivel superior de la bomba, por lo que no es posible, al contrario que en las orígenes horizontales, que la bomba trabaje rodeada por el líquido a bombear, estando sin embargo el motor por encima de esto. Esto quiere decir que las bombas verticales sí pueden trabajar en seco, ya que las va a lubricar el líquido que va a pasar por ella. La siguiente, por favor. A ver, correcto. Entonces hablamos de bombas horizontales y verticales. Depende del flujo, cómo entra y cómo salga el flujo y cuánto vayan a elevar el volumen bombeado, el volumen de agua o de cualquier otro fluido bombeado. Siga. Bombas verticales de funcionamiento en seco. En las bombas verticales no sumergidas, el motor puede estar inmediatamente sobre la bomba o por encima de esta. El elevador responde a la necesidad de protegerlo de una posible inundación o para hacerlo más accesible. Por ejemplo, la bomba que trabaja en un pozo. El eje alargado puede ser rígido o flexible por medio de juntas universales, lo que simplifica el simple y difícil problema de alineamiento. Se emplean muy a menudo las mismas bombas horizontales modificadas únicamente en sus cojinetes. Bombas verticales sumergidas, el funcionamiento sumergido de las bombas centrífugas elimina el inconveniente del cebado, por lo que el impulsor se halla continuamente aún parado. La bomba está en control de una unidad que requiere únicamente la puesta en marcha del motor, el acondicionamiento sin necesidad de dispositivos adicionales de cebado previo. Como ya lo dije, las bombas verticales sí pueden trabajar en seco ya que las va a lubricar o las va a cebar el líquido que está pasando por ellas. Gracias. Una pregunta, Glendita. ¿Usted no ha dormido bien? ¿Se siente que se la oye cansada? No, ingeniero. Más o menos. Le recomiendo que mate a esos gallos para que pueda dormir mejor. Ya me acostumbré, ingeniero, a los gallos. Y ahorita se escuchan menos, porque hay menos. En antes habían más. Ya, ¿terminaron? Sí, ya le dije, ingeniero. Gracias. A ver, de lo que he podido ver, tienen bastante terminología técnica que les falta por entender. Están leyendo y se nota que tienen bastantes palabras nuevas que no han investigado y tampoco las han sabido explicar. Aparte de Yanela, que se defendió un poco mejor, que iba aclarando conceptos, ofrecía un criterio de lo que estaba leyendo, el resto solo leyó. Bueno, ya. El video estuvo muy bueno. Por ese lado. Entonces, vamos a ver acá. ¿Quién es de este grupo? Yanela. Yanela en, aquí, exposición grupal. ¿Quién puso el video? Creo que Ángel, ¿no? Sí, Ángel. ¿Quién más estuvo? Yo. Benito. Los cuatro últimos. Los cuatro últimos. Benito, tu trabajo fue el más indecoroso. Hasta las tildes de la comisión, Benito. Pero ahí vamos, me estoy portando bien hoy día. Vamos con otro grupo, ¿ya? No quiero hacer coraje. Blin, 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 blin. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que no han puesto número, pues, de grupo. Vamos con estas. Desplazamiento positivo. Hola, disculpe, estoy dando clase ahorita. Desplazamiento positivo. Ok, ya vamos a ver. Desplazamiento positivo. Ingeniero, este, descargué la diapositiva porque en la última parte hay unos videos que están insertados en la diapositiva. Entonces, para poder reproducirlos, hay que descargarlas. Ya, jefecita, como digan. Soy mayor que tú, sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta. No llores, ya no temas. Solo es todo en el amor. Bueno, listo. ¿Quién está aquí en este grupo? Nosotras. Yuli. Yuli, Milri y yo. Yuli, ¿cuál es Yuli? Yulisa. Yulisa. Yulisa se llama, la del baile de milagro. Tampoco así. Ya. Buenos días, compañero ingeniero. El tema a continuación a presentar son las bombas de desplazamiento positivos. La siguiente. ¿Qué son las bombas de desplazamiento positivo? Estos son equipos hidrostáticos que bombean un volumen definido independientemente de las revoluciones del motor. Como sus características tenemos, esta bomba guía en el fluido a lo largo de su trayectoria. Manejan fluidos viscosos, que entre ellos teníamos la miel, los arabes. Manejan presiones de descargas altas, limitaciones de caudal. Bueno, el caudal son la cantidad de agua que lleva una corriente. Tenemos el flujo pulsante y también son autosevantes. La siguiente. Dentro de esta clasificación tenemos bombas reciprocantes y bombas rotatorias. Las reciprocantes se dividen en dos, que son en pistón y en diafragma. Y las bombas rotatorias se dividen en seis, que son aspas o paletas, las peristálticas, los tornillos, los engranajes, lóbulos y pistón circunferencial. A ver, aquí se llama bombas de aspas o paletas, bombas peristálticas, bombas de tornillos, o tipo tornillo, bomba de engranajes, o por engranajes de lóbulos y de pistón circunferencial. Vamos a ver, ingeniera, vamos a ver cómo se defiende con esto. Wow, has puesto las curvas de eficiencia. A ver, ahí te quiero ver. La siguiente. A ver, a ver, explíqueme esto. Esa de ahí sí no sé cómo explicarlo. A ver, no sé para qué lo pones. Estuve investigando, pero no. Ya, tiene cero. Gracias, siguiente. Ah, la bomba de reciprocantes de pistón. A ver, explíqueme esto. A ver, a ver. Vamos, tiene que hacerle caso a papá. Explíquese, ingeniera. Es que esa parte no entiendo. Esto es un gráfico de eficiencias. Q significa gaudal, ¿ya? Y AP significa diferencia de presión, o delta P. Ya les había yo puesto este, que es un delta P. Entonces, el caudal permanece que el caudal aquí baja, ¿no? Si ven que la rayita roja va para abajo. La flechita roja significa más caudal. Y aquí el caudal va para abajo. ¿Ya? Este es el rendimiento de la bomba de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir? Que la bomba de desplazamiento positivo, en las bombas de desplazamiento positivo, el caudal decae un poco nomás, vean. Decae un poco con respecto a la ideal, a la constante. ¿Ya? Y la presión aumenta. Aumenta mucho, vean. Este es el eje X de la presión. Entonces, aumenta, así lo ven. En cambio, con las bombas centrífugas, este es un gráfico comparativo entre bombas de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas. ¿Qué ocurre con las bombas centrífugas? Que el caudal cae. El caudal cae. ¿Ya? Y la presión aumenta, pero poco. No tanto como las bombas de desplazamiento positivo. Miren cómo se dispara la presión. Este es el delta de presión. ¿Correcto? Entonces, esto gráfico nos da a entender lo que ya hemos leído anteriormente. La diferencia en la utilización de diferentes tipos de bombas con respecto a lo que nosotros queremos. ¿Ya? Yo les pregunto, cuando producimos, por ejemplo, salsa de tomate. Salsa de tomate. Yo les pregunto, ¿la salsa de tomate será necesario bombearla hasta una altura de 30 metros, 40 metros? ¿O qué necesitamos hacer con la salsa de tomate? Necesitamos solo trasladarla de un lugar a otro, ¿cierto? A veces... Sí, se traslada de un lugar a otro. Claro, trasladarla de un lugar a otro. Y además, ¿qué? Que en llenar, por ejemplo, el envase, nos llegue un caudal fijo. Que todos los envases de despacho nos lleguen contenidos de mil gramos, de 500 gramos. O sea, contenidos fijos. ¿Ya? Entonces, necesitamos una bomba de caudal fijo y de alta presión. De alta presión porque es un fluido viscosa. No necesitamos una bomba centrífuga. Las bombas centrífugas sirven ¿para qué? Para elevar fluidos a una determinada altura. Yo les pregunto. O sea, sería en este caso como una bomba que nosotros vimos ahorita de pistón reciprocante. O sea, reciprocante de pistón que va largo. Así. Porque se lleva de un lugar a otro. Correcto. O de lóbulos. O de engranajes. O de engranajes. O de engranajes. Entonces, para las pastas viscosas, aguadas, necesitamos nosotros bombas de engranajes, bombas de pistones o bombas de lóbulos. Correcto. Ya no necesitamos bombas centrífugas. Las bombas centrífugas sirven para elevar a gran altura. Las bombas, por ejemplo, sumergibles sirven para trasladar gran cantidad de caudal. Yo les pregunto. ¿Los despachos de salsa de tomate se sirven a gran caudal o no? No, pues no. Los envases son pequeñitos. Son de 100 gramos, 200 gramos. Los gran caudales serían como las de cemento. Las de gran caudal son las que están en las camaroneras. Las que cogen agua de mar y para llenar las piscinas. Ya. Esas son las bombas de gran caudal. Ya. Bombas para trabajos pesados, sumergibles. Entonces, para conseguir... ¿Eso sería como un fluido de alta presión? No, ahí no hay presión. En las bombas de caudal no hay presión. Presión se llama cuando tú apretas en un determinado espacio cierta cantidad de fluido. Pero la agua de mar no necesitas apretarla, solo trasladarla. Ya. Trasladar gran cantidad de agua. Entonces, es una bomba de flujo masivo, como las bombas axiales o las bombas de empuje que les dicen. ¿Ya? Aquí son gráficos comparativos. Gráficos comparativos entre bombas de desplazamiento y bombas centrífugas. Y acá entre una bomba rotativa y una bomba alternativa simple. O sea, de pistón. Ya, Ingeniera Gómez. ¿Me expliqué? Sí, Ingeniera. La siguiente. Gracias. Gracias. Gracias por explicarle el cuartel. Ustedes sí saben, güey. Siga, siga. Las bombas reciprocantes de pistón. Estas están constituidas por uno o varios pistones o émbolos que se mueven dentro de un cilindro con movimiento alternativo de vaivén. Este movimiento alternativo es provocado por un cigüeñal, manivela o leva giratoria y una biela. Las válvulas de retención permiten el ingreso y el ingreso del fluido. O sea, el ingreso y la salida del fluido. Ya, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo funciona una bomba de pistón? Esto gira. Esto gira. ¿Ya? Esto gira, ¿cierto? Dentro de esto está instalado un cigüeñal. Un cigüeñal es algo que funciona excéntricamente y tiene a él adherida una biela. Una biela es algo que va y viene, que va y viene, que va y viene, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto girando, a lo que gira, jala el pistón para adentro, esto produce un vacío y chupa caudal o succiona caudal de aquí. Luego que se llena esta cámara, gira, vuelve a girar. Esto gira permanentemente. En el momento en que gira para adelante, empuja el pistón y eso causa que empuje el fluido por acá. Entonces, en cada tiempo, chupa y empuja, chupa y empuja, chupa y empuja. ¿Ya? Esa es una bomba de pistón que transforma la energía rotativa mecánica de aquí. Por medio de una biela y un pistón. Transforma en energía que es trasladada al fluido y movilizando ese fluido. Chupa y empuja. No se olviden, chupar y empujar. Chupar y empujar. Siga. Estas bombas, ingeniero, sirven como para fluidos de alta presión y de alta viscosidad también. Claro, sí. Pero no tanta presión ni tanta viscosidad. Tiene viscosidad media. Para las viscosidades altas, dígase, por ejemplo, chocolate, mayonesa, manjar. ¿Ya? Para ese tipo de fluidos son mejores las bombas de engranaje y las de lóbulos. Porque esas empujan el material. No ejercen, por ejemplo, vacío. No son capaces de chupar, sino solo de empujar. O sea, reciben aquí un caudal determinado sin presión. O sea, que caiga por gravedad. Y en ese caso el manjar es empujado nomás. O sea, aquí no es necesario ejercer un trabajo a la entrada, sino que todo el trabajo se lo ejerce para que salga a la salida, como quien dice de la bomba. Por eso les decía, a ver, un tipo de bomba para trasladar agua de mar, otro para trasladar agua normal, otro para trabajar líquidos calientes, otro para trabajar fluidos viscosos, de media viscosidad, otra para trabajar fluidos de alta viscosidad, otro para fluidos espesos, de verdad espesos. Ya les decía, manjar, mayonesa, puede ser mostaza, la mostaza también es bastante abrasiva, licor de cacao, por ejemplo, y cosas así. ¿Correcto? ¿Me estoy explicando? Sí, en general, sí. Sigamos, ingeniera. La siguiente diapositiva. Mejor me califico yo mismo. Sí, puede, sí. Pero véanla, pero véanla, haciendo escándalo en la calle, número uno. Ni más, lo voy a saludar. Bombas reciprocantes de diafragma. Estas bombas son diferentes a las de pistón, solo que en el espacio variable o cámara de comprensión de volumen variable se logra con la deformación de un diafragma en lugar de movimiento de un pistón. ¿Qué es un diafragma? Un diafragma es una telita, un disco hecho de un material que se flexe fácilmente. Puede ser caucho, puede ser algún tipo de resina. Entonces, este disco plano, aquí se lo ve de forma plana. Aquí se lo ve de forma plana. Este es el disco, esta tirita negra que ven aquí. Entonces, también esto gira. Esto gira mediante una biel excéntrica. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el diafragma? El diafragma chupa por aquí el fluido y a lo que esto sube de nuevo, lo empuja por aquí. Es lo mismo, la misma función que cumple un pistón, pero en menos cantidad de fluido. ¿Sí lo ven? El fluido que hay aquí es mucho menos de la que empuja el pistón. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que no tenemos ahí? Ahí ganamos en no tener fricción, en no tener desgaste. Muy difícilmente un diafragma se va a dañar. ¿Por qué? Cumple solo la función de flexarse. ¿Ya? Mientras esto está girando, esto se deforma y dependiendo de cómo se deforme, chupa por aquí y empuja por acá. Chupa por aquí y empuja por acá. Depende. Esto es como una... ¿Sí han tendido su cama alguna vez? Pregunto. Hola, ¿sí han tendido su cama alguna vez? No, no, no. Claro. Ya. Es como una tensión. Imagínense que ustedes están sacudiendo su sábana. Para sacarle la tierra que no se han bañado unos tres días. ¿Ya? Imagínense que el diafragma es esa sábana que ondula. El diafragma también ondula. Mientras la ondulación está abajo, chupa aquí. Y en el momento en que la sábana o el diafragma vuelve a ondular acá, empuja ese material. Claro, pequeñas cantidades, ¿no? Pequeñas cantidades. Pero son cantidades fijas. ¿Ya? Cantidades exactas de fluido. Seguimos, ingeniera... Ingeniera Gómez. Hola. Le toca a mi compañera. Ya, eso fue todo. ¿Ya? No dijo nada, pues. Siga, este... A mí me toca, Ingenier. Ya, siga, Martita. Bueno, la bomba es reciprocante diafragma, pero este es con neumáticos. Este tipo de bombas suelen... A ver, a ver, a ver, a ver, Martita, no es con neumáticos, es tipo neumático. Sí, ya, bueno, tipo neumático. Este tipo de bomba suele tener dos diafragmas en oposición vinculados mecánicamente y una válvula neumática en dos posiciones. En una posición, la válvula neumática admite aire comprimido, deformando un diafragma y purga, y purga el aire del lado del otro diafragma. En la otra posición, se intercambian los efectos. Ahí sí que no entiendo ese gráfico. ¿Podría explicarlo? Al contrario, ingeniero, de la que vimos anterior, que usted decía que tenía una telita y ese en pequeñas cantidades, lo hace sube, ¿no? Este tiene dos diafragmas que se oponen para que la bomba tenga ese aire comprimido y sale y como que lo empuja, ya, pero entre los dos, como en medio. Ya. No sé cómo explicárselo. A ver, los diafragmas trabajan opuestos, o sea, un movimiento al mismo tiempo, en el mismo momento, o cierran o se abren. Entonces hacen el empuje. Supongamos que usted tiene un sachet de salsa de tomate entre las manos, ¿ya? El empuje. Le quita la tapita y lo pone en medio de sus dos manos. Usted cierra, empuja ese sachet para que salga la salsa de tomate por encima. Así más o menos trabajan un diafragma. El diafragma serían sus manos en este caso, que hacen el empuje, ¿no? Gracias, ingeniero, por explicarlo mejor. Claro, si son. Siga, la siguiente, la siguiente. 22 años no son por gusto, pues, de experiencia. Por eso, pues, ingeniero. Pero, ¿qué dijo el chapulín? La idea es esa. Bueno, vamos a ver ahora las bombas rotatorias de aspas o paletas. Este tipo de bombas incluyen el paso del líquido de todas viscosidades, procesos químicos, alimentos de carga de arco, lubricación a presión, pintura a presión, sistema de enfriamiento, servicio de quemadores, de aceite, manejo de grasa, grases licuados, como el propano, el butano, el amonio, etc. Estas bombas se caracterizan por tener un rotor con paletas planas deslizantes radialmente en él. Dicho motor gira excéntrico dentro de una carcasa circular. Las paletas deslizan apoyadas sobre una carcasa fija oprimida por la fuerza centrífuga. Algunos modelos incluyen resortes en el interior de las ranuras del motor para mantener el contacto. Estas bombas rotatorias de aspas o paletas, o sea, tipos de bombas rotatorias, porque hay de aspas o paletas, hay peristálticas, hay de engranajes. Estas bombas se aplican en la forma industrial para el transporte de agua de procesos, buen enfriamiento, enfriamiento de materias primas, productos terminados. Y en la parte agrícola es para, como usted dijo, las bombas para llevar agua en residencias, agua de pozos, en la forma comercial, agua o combustible, en la minería, en la extracción de agua. Básicamente estas bombas son las que extraen para poder llevar de un lugar a otro. Sí, estas bombas son de mediana presión y gran caudal. De mediana presión y gran caudal. ¿Por qué? Esta es una, imagínense ustedes una, a ver, ¿cómo les explico esta base? Ya, esto gira, ¿no? Estas paletas tienen un sistema de resorte. ¿Sí ven esta parte negrita de aquí? Ya, esta parte negrita son resortes que permiten que la paleta entra y salga, entra y salga. Todas las paletas tienen su resorte. Entonces, este es un centro, pero la carcasa es excéntrica. O sea, tiene una parte más afuera que la parte de acá. Al girar las paletas, al girar las paletas, esta está completamente adentro, se dan cuenta. Y esta está completamente afuera. Estas están en mediano recorrido, las de aquí, y estas están a un tercio de recorrido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la paleta está en su punto más adentro, causa vacío y eso causa que chupe fluido de aquí para acá. ¿Ya? Una vez que esto está girando, esa misma paleta va girando, va girando, va girando. ¿Qué es lo que causa? Aquí ya va saliendo, ¿ya? Y se va pegando a la carcasa. Por el resorte se empuja ella misma y se va pegando a la carcasa. Y al final de acá empuja todo ese fluido que, todo ese fluido que chupó, todo ese fluido que chupó para que salga por acá. Correcto. Ya, sigue el diganero. Pero quiero saber si me están entendiendo, el resto. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sigamos entonces. Siga, ingeniero. Ya, tenemos las bombas rotatorias peristálticas. Estas bombas tienen un órgano rotatorio que no está en contacto con el fluido. Se usa cuando se quiere evitar las posibilidades de fugas. Solo se usan en caudales muy pequeños y su debilidad radica en el tubo flexible. La siguiente, ingeniero. Son las características de la rotatoria peristáltica. Quería más explicación, pero ya igual va a sacar seis. Bueno, las bombas rotatorias de engranajes. Las bombas rotatorias de engranajes interiores. Las bombas capturan el fluido entre dos engranajes que engranan uno dentro del otro, girando en ambos engranados conjuntamente y excéntricos entre sí. Sí, el interior guiado por su eje y el exterior por una carcasa fija. Ese es como la anterior. Y la del exterior. El engranaje interior es como las paletas, igualito. Como las paletas de la anterior. Pero aquí es como engranaje. Y la del exterior. Aquí hay un engranaje exterior, que es el amarillo, y el interior que es el blanco. Entonces, gira uno dentro del otro excéntricamente. Igualito, cuando está aquí en este punto arriba, chupa el fluido y da la vuelta a todo. Y cuando ya está acá, empuja el fluido. ¿Correcto? Entonces, siga, siga. Ahora, la de engranajes exteriores. Las bombas de engranajes exteriores conducen el líquido en las cavidades limitadas por la carcasa. Dos dientes consecutivos de cada engranaje y las paredes anteriores y posteriores son adecuadas para líquidos de alta viscosidad que permiten lograr muy altas presiones. Ya. Esta es utilizada en líquidos o en fluidos altamente viscosos. Viscosos. Como puede ser como lubricante, como miel, como... Sí, licor de cacao, de grasas. Grasas. Grasa, por ejemplo, mantequilla, margarina, ese tipo de fluidos así. Las ventajas de utilizar estas bombas rotatorias es que combinan las características de flujo constante o casi constante de las bombas centrífugas con el efecto positivo de las bombas reciprocadas. Y se puede manejar líquidos altamente viscosos, lo que es imposible con una bomba rotodinámica. Pueden manejar líquidos que contengan aire o vapor y comúnmente no tienen válvula. Estamos hablando de los engranajes exteriores, ¿no? Estas son una bomba de los tipos más eficientes que hay para fluidos. Hay que cambiar esta palabra aquí, Marta. Para fluidos, no para líquidos. Para fluidos de alta viscosidad. Recuerda que los líquidos son un tipo de fluido nomás. Les cuento una anécdota de aquí. Yo entré a trabajar a Nestlé a los 21 años, al departamento técnico. Cuando apliqué como tecnólogo en mecánica industrial. Bueno, tocó competir con gente del SPOL y del SPOCH. Logré ingresar. Había 50 participantes y solo ingresó uno. Entonces, cuando ya estaba adentro, el departamento técnico tenía 32 técnicos. Resulta que yo era el único eventual, el único soltero, el único que no era padre y tenía toda la carga encima. ¿Ya? El resto eran fijos, eran estables. Y ya, pues yo era como quien dice el comodín de esa empresa del departamento técnico. Pasaba ahí metido el primero de mayo, Navidad, Año Nuevo, cuando jugaba la selección y todo. Como quien dice, regalado en esa empresa. Una vez, para bombear chocolate desde la prensa, licor de cacao, desde la prensa hasta los tanques de almacenamiento, habían algunas bombas de estas. Estas bombas sirven para ese tipo de fluido. Bien viscoso, bien pesado. ¿Ya? Pero la desventaja es que tienes que poner cierta cantidad de bombas en un trayecto. ¿Ya? Dígase, cada 20 metros. O sea, la bomba que está por acá bombea y ese caudal llega hasta aquí y esta bomba lo vuelve a recibir y lo impulsa otra distancia más. ¿Me explico? No es que te van a empujar el fluido a una gran distancia, sino que tienen que ser algunas bombas, cuando se trata de grandes distancias, algunas bombas en serie, sucesivas. Ya esa es la parte, que esa es como decir yo, la parte agrícola, puede ser esas que van bombas, 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 y van pasando. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay caída de presión. Ya vimos nosotros lo que es caída de presión, ¿no? Que así no existan elementos intermediarios, accesorios, igual existe caída de presión. Por eso que es necesario poner bomba, bomba tras bomba, para no perder la fuerza del caudal. Entonces, les contaba, una vez, en una limpieza, se metió un trapo, no se sabe cómo, se metió un trapo aquí entre estos dos engranajes, y trabó esta bomba, una bomba de esas que estaba cerquita del tanque. Imaginemos que aquí hay un tanque, un tanque grande de chocolate. Ese tanque de chocolate estaba a como 50 grados centígrados, para mantenerlo fluido, pues no, porque el chocolate frío se hace como piedra. Y ahora, pusieron infrarrojos, y se dieron cuenta de que estaba trabada esa bomba, que purgaba ese tanque, que sacaba todo ese tanque de chocolate, y no giraba. Entonces, ¿cómo daban solución? Iban a perder, tenían que vaciar todo ese chocolate, y iban a perder todo ese producto. Hablamos de que había más o menos unos, unos tres metros cúbicos de chocolate ahí. Ya chocolate terminado, listo para los bombones. Entonces ya, pues a qué mecánico sacrificamos, llámalo al gordo. El gordo es el único que nos puede salvar. Y es el que tenía las manos más pequeñas también. Además de que era el único eventual, el único soltero y todo. Bueno, vamos, gordo, andate al baño, quédate en calzoncillo, y báñate de alcohol. Me llevaron ahí, con una, forrado con plástico, me metí a ese tanque, quemándome ahí, y me dice, tiene que sumergirte, meter la mano, y tratar de sacar ese, ese trapo. Claro, cuando tenía dedos todavía. Entonces, estaba trabado esto totalmente aquí, ¿no? Trabado. Entonces, desde afuera había una manivela mecánica, que a la cual podías darle manualmente, a estos, a estos engranajes. Entonces, no me alcanzaba la mano, pues la mano me llegaba hasta aquí nomás, los dedos me tocaban la punta de la engranaje. Pero yo estaba todavía con la cabeza afuera del, del chocolate, para poder respirar. Mi jefe me dice, métete ahí, cojudo, métete ahí, que tienes que sacar ese trapo. Porque ya se acerca, ya falta un mes para renovarte el contrato, y esta es tu oportunidad. Métete ahora, cogí respiración, me metí de lleno, metí la mano, y no alcancé a sacar el trapo. Saqué, me saqué el chocolate de los ojos, y le dije, a ver, dele retro, de manivela, para que los, 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 los engranajes suelten el trapo. Dele dos vueltas de manivela. Entonces, me volví a meter, ya le habían dado, y ahí jalé el trapo con todo, y saqué ese, esa traba. Esa es una de las, de las anécdotas que, que me sucedió en Nestlé. Entonces, todos pasamos por esto, ¿no? Si les toca, en algún momento, hacer cosas que, la empresa necesita, y ustedes son valiosos para que ellos no duden en, en servir, no duden en servir. Eso, dado ustedes, eh, una imagen, eh, de colaboración muy buena. Y abre oportunidad. Aunque después de un mes, llegó un palanqueado del Spoch, y le dieron el contrato, estable, que era para mí. Ya no quisieron renovarme, a pesar de todo lo que pasé ahí. No importa, la vida me ha pagado, de mejor manera. Luego, en ese mismo año, hablo del 97, eh, Nestlé compró la planta del sur, la que queda por, por la pradera, donde hacen galletas, y ya, acá me vine, ya con un puesto ya de, de jefe, y con un mejor sueldo, ¿no? Acá sí ya me dejaron estable, sin ningún problema, eh, y todos modos, el resultado se dio, la vida, la vida te da lo que, en verdad mereces. esto es nomás, nomás como una anécdota. ¿Cómo estábamos aquí, Martita? Aquí, Martita. Todo bien. Ahí va mi compañera Mildre. Ya, Mildre. Saque la cara por este grupo. Que se han expuesto bien todas. Ajá. A ver, las bombas de desplazamiento positivo, son la primera opción cuando se requiere transportar un determinado producto fluido, de un punto a otro, con sumo cuidado. Este transporte cuidadoso es necesario dentro de la industria de alimentos, de bebidas, de cosméticos, y la industria farmacéutica. Entre otras de las bombas de desplazamiento positivo, tenemos a la bomba rotatoria de tornillo. Esta es una bomba rotoestática, en la que una masa fluida es confinada en varios compartimentos, y, eh, es confinada en varios compartimentos, y es desplazada desde un punto de entrada hasta un punto de salida. Funciona rotativamente y con aspiración normal. Utiliza un tornillo helicoidal, que es considerado un rotor, el cual gira dentro de una camisa, la cual se considera un estator. Por esto lo conocemos como, eh, una bomba rotoestática, porque tiene una parte que rota y otra que se mantiene, pues, estática. Y, el líquido o, fluido, el fluido, fluye en las cavidades que se forman entre, eh, las partes que mencioné. Esta bomba se puede emplear para fluidos de gran viscosidad, para tratamiento urbano industrial de fluentes, en la industria química, petroquímica, de alimentos, de papel, entre otras, eh, actividades, entre otras actividades industriales. Y, el diseño de la bomba de tornillo, está basada en el tornillo de Arquímides, como lo podemos ver en la ilustración. Eh, el rey de Siracusa, le pidió a Arquímides, que le diseñara un barco. Pero adicional a esto, Arquímides diseñó el tornillo. Y esto le sirvió para bombear el agua de la centina del barco. ¿Qué es la centina? Y la centina es donde se acumula el agua de desecho, creo, de los barcos. ¿O estoy equivocado? Es el fondo, el fondo, sí, el fondo del barco. Ya. El tornillo de Arquímides, permite elevar el cuerpo fluido, eh, que está situado por debajo del eje de giro, como lo podemos ver en la imagen. Siguiente. Ya. Eh, como características del tornillo simple, tenemos que desplaza el fluido de manera axial, a lo largo de una coraza. Lo que ya mencioné antes es la camisa estática de la maquinaria. Y posee un gran empuje axial. Quiere decir que esto, el empuje axial, empuja el fluido solamente hacia adelante. Y ahí está el video. Eh, puede reproducirlo. ¿Y por qué tengo que yo gastar mis megas en sus investigaciones? No está con megas, ingeniero, usted tiene en el live. ¿Qué pasó, pues? Bueno, ahí podemos ver que está constituido por un motor, una tolva de alimentación, un tornillo y el cuerpo de la bomba. El fluido ingresa por la tolva y es, eh, bombeado, eh, con un caudal constante. Y, y, esta, se puede utilizar para bombear en cantidades pequeñas, fluidos, con una presión menor. Siguiente. Este sistema también sirve bastante, no solo en fluido, sino en. Sí, para granos también. Para granos bastante, para arroz, para maíz, para trasladarlo. Por ejemplo, este tornillo que ustedes ven aquí, despacha cantidades fijas, ¿no? Uy, esto no se para. ¿Qué pasó? Ya, despacha cantidades fijas. Por ejemplo, al motor, al motor le ponen ustedes, lo programan, y al motor le dice que dé cinco vueltas cada vez. Uno, dos, tres, cinco. Entonces, en esas cinco vueltas, el tornillo va a acumular cierta cantidad de granos aquí adentro. Y supongamos que aquí al final hay unos sacos que tú necesitas llenar siempre con la misma cantidad de granos, ¿ya? Siempre con la misma cantidad en peso o masa. Entonces, al girar siempre la misma cantidad de vueltas, siempre se va a acumular la misma cantidad de granos, y siempre vas a despachar la misma cantidad aquí. Por eso tu ventaja es que tiene un caudal fijo. Correcto. Caudal fijo es que siempre despacha o siempre se tiene la misma cantidad en cada aleta de giro. Correcto. Entonces, se usa bastante en las piladoras, en el despacho llenado de sacos, de quintales y cosas así. Correcto. Seguimos. La bomba rotatoria de tornillo, el fluido es transportado axialmente por los tornillos, quiere decir en una sola dirección, y cada tornillo, por ejemplo, en esta bomba que tenemos en la ilustración, es una bomba de tres tornillos, en el que cada tornillo trabaja en contacto con el otro, y puede ser, el de en medio generalmente es motriz, ese es el que está conectado al motor, y los demás se mueven por contacto con el tornillo excéntrico, que es el que está conducido por el motor. Y este diseño en especial de los tres tornillos reduce el empuje axial. Siguiente. Ya, y eso en cristiano. Que esta es una bomba de tornillos, pero que utiliza tres tornillos. Ya, el tornillo de en medio es el único que está conectado al motor, y ese es el que genera el movimiento de los dos tornillos de los lados, y este se utiliza para flujos de menor cantidad. Ya. Sí, sí. Estas bombas son un poco, un poco muy, muy complicadas, muy complicadas. Los repuestos son, son caros, las piezas, son de un costoso mantenimiento. ¿Cuál sería la ventaja, Mildred, de este tipo de bombas? La ventaja sería que, creería, no estoy segura, porque esa parte no la ley bien, que ofrece un flujo de bombeo más específico. Ya. Espérenme un ratito, déjenme ver aquí. El chat. ¿Quién está conectado? ¿Quién está conectado? Hay otro procesamiento de alimento. Estoy averiguando quién es. Cristiana. Soy mayor que tú. Seguimos acá en la... Seguimos acá en la... Ahora ya está acá en la calle, las niñas. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos. Falta poco ya, Mildred. Sí, ya solo falta la de lóbulos y ahí termino. ¿Qué pasó? Sí. Oye... ¿Qué pasó? Sí. A ver, ¿qué más? Entonces estábamos en bombas de tornillo Y mencionamos esa que es un sistema mucho más complejo Que utiliza tres tornillos Y es desventajoso tal vez por el precio que representa Y al momento de hacer la limpieza SIP También puede ocasionar problemas por el diseño Sí, claro, es muy difícil de desmontar Y de reparar y de todo, seguimos ¿Ya no hay más? ¿Cómo no hay más si faltan las de lóbulos? La bomba rotatoria de lóbulos Estas se consideran bombas de engranajes Porque operan de manera similar a estas Pero estas utilizan dos o más lóbulos giratorios Que permiten un alto desplazamiento del fluido Pero como desventaja tenemos que son equipos mucho más costosos Que las bombas que se mencionaron anteriormente Y funcionan de la siguiente manera Los dos rotores que giran en sentido contrario Tienen dos o más lóbulos Los rotores vienen a ser los tubitos En los que están conectados los lóbulos Y se ajustan muy bien a su contenedor Y estos lóbulos coinciden uno con el otro Por lo que ocasiona que el fluido se mueva Alrededor de las cavidades que se forman entre los lóbulos Y las bombas pueden tener dos o más lóbulos En función de su tamaño Si en la siguiente diapositiva hay un video Y las bombas pueden tener dos o menos Y podemos finalizar con que las bombas De desplazamiento positivo Son utilizadas en las diferentes industrias Como por ejemplo en la industria naval Para el bombeo de agua de centina En la industria de alimentos Y la industria cervecera Para el bombeo de materias primas O productos terminados Y en las distintas industrias Que podemos ver en el mapa Para el bombeo de distintos fluidos Que se utilizan en los procesos Gracias Es buena la explicación aquí Esta es una bomba de lóbulos De dos lóbulos Existen de tres también Los lóbulos son Engranajes de dientes redondeados Como pueden ver A lo que giran uno con otro Se ensamblan perfectamente Un diente con otro O sea No existe espacio vacío Nunca existe un espacio vacío Entre los lóbulos Por lo que no se puede escapar El fluido por aquí Entonces Entra el fluido por aquí Giran los lóbulos Y que es lo que hace Empujar el fluido por fuera Empujar el fluido por fuera Rosando la carcasa Por un lado y por el otro Y sale el fluido por acá Se usa para fluidos de viscosidad media y alta O sea Fluidos espesos Miel Manteca Mantequilla Licor de cacao Pasta de tomate Pasta de tomate Por ejemplo Para mostaza En ese tipo En ese tipo de fluido Se usan este tipo de bombas Son de mantenimiento bajo Son de fácil reparación Y fácil limpieza también Estos lóbulos son baratos de cambiar Ya Son una de las bombas más eficientes Pero lo que no te ofrece es Lo que no te ofrece es gran caudal Entonces son ideales para despachar Cantidades bajas de producto Correcto No te ofrece gran caudal Si te ofrece mediana presión Ya Vamos a dejar de compartir acá Vamos a las calificaciones ¿Quién estuvo? A ver ¿Qué grupo era? Dos Grupo dos Yuli Miedra y yo ¿Quién es Yuli? Alexandra Yo le digo a Yuli Ah ya Ella tiene seis Jajaja ¿Quién más lo quiere? Eran los espías Que andaban por ahí Ingeniero Las tres nomás eran Sí Ingeniero Las tres Sí Ya Hecho Quedo en paz ¿Quién es? ¿Quién es? ?